Con las filtraciones que han surgido sobre las futuras actualizaciones que se vienen a Plantas Contra Zombies 2, ahora sabemos que volverá el Zombie Catapulta y también dos plantas del primer juego, siendo Mar Z y la Z Médica. Y ahora toda la comunidad estamos ansiosos por saber qué próximas plantas del primer juego regresarán al segundo, por lo que hoy estaremos viendo las últimas 10 plantas que faltan por regresar al PvZ 2 y miraremos qué tan probable es que regrese cada una. Pero antes, ¿quién es este personaje? Solamente respuestas incorrectas. Zeta Congelada Esta es una planta que en el primer juego nos ayuda demasiado, pues su peculiar habilidad de congelar a todos los Zombies es algo que nos puede sacar de un buen aprieto, ya sea en un nivel normal o incluso en la batalla contra el Dr. Zomboss. Ahora bien, en el segundo juego esta tiene dos reemplazos, la lechuga iceberg con su nutriente y el florecimiento helado, siendo esta última planta la que literalmente es el completo reemplazo de la Z congelada, lo que puede complicar mucho su inclusión aquí en la secuela. Pues el florecimiento helado hace exactamente lo mismo sin necesidad de un nutriente, como si lo puede requerir la lechuga iceberg. Y esta tiene un agregado que la hace diferenciarse por mucho de su versión del primer juego, su diseño obviamente, y también su habilidad de poder convertir en cubos de hielo a los Zombies cercanos en donde esta ha sido plantada, por lo que es completamente innecesario al día de hoy agregar a la Z congelada al segundo juego. Paraplanta. En el primer juego la paraplanta brillaba mucho en los niveles del tejado, pues nos servía muchísimo para esquivar los ataques de los Zombies colgados y de los Zombies catapultas. Y ahora aquí en el segundo juego su utilidad se puede incrementar mucho más de lo que fue en el primer juego, pues ahora aquí en la secuela hay una gran variedad de Zombies cuyos ataques son la perfecta excusa para hacer volver a esta bonita planta. El Zombie Pulpo, el Zombie Piloto Perdido, el Zombie Scorpion, el asistente Zatacorp, el ataque final del cañón de zombiditos y el futuro regreso del Zombie Catapulta. Estos son zombies cuyos ataques son caer del cielo o arrojar algún objeto hacia las plantas, cosa que para planta puede contrarrestar sin ningún tipo de problema y nuevamente sería la excusa perfecta para hacer regresar a esta bonita planta. Rabo de Gato, una de las mejores plantas del PZ1 y siendo una breve mejora del Nenufar. Esta ya tuvo su regreso en la versión china del PZ2, pero ahora con el agregado de que ya no es necesario plantarla sobre el agua, pues ahora en esta versión también se puede plantar sobre tablas, baldosas, piedra y obviamente en el césped. Y ahora teniendo en cuenta estas nuevas características que tiene el Rabo de Gato en la versión china y que según ahora con el regreso de Marceta en la versión internacional, esta también se podrá plantar en el jardín y no únicamente en el agua, no suena tan descaballado que apliquen esto mismo por si algún día decide entrar de vuelta al Rabo de Gato. A la versión internacional. Y aunque este ya tenga su reemplazo siendo el Carlo teledirigido, igualmente a nadie le va a importar, pues todos queremos de vuelta a esta bonita planta que dice que no es un gato, es un perro. Y antes que nada, deja tu me gusta si te está gustando el video y de paso, sígueme en Twitter. Grano de café. Uno podría decir que esta planta no tendría ninguna función en el segundo juego, y la verdad es que tienen razón, pues aquí a diferencia de la primera entrega, las setas ya no se duermen si las plantamos en algún nivel que no sea en la edad oscura, por lo que la inclusión del grano de café aquí en el segundo juego es totalmente innecesaria, pues tampoco es que hayan zombies que puedan hacer que las plantas se duerman o algo así, a diferencia claro como si pasa en la versión china, en donde aquí el grano de café sí vuelve a hacer su aparición, esto porque aquí hay un zombie llamado el zombie archimago, el cual tiene la habilidad de lanzarle un hechizo a las plantas, ocasionando que éstas se duerman y volviéndolas completamente inservibles, por lo que en este caso puntual, el grano de café sí es una planta bastante indispensable en las partidas, pero ya ahora en la versión internacional, no tendría ningún tipo de uso, así que ni siquiera nos esperemos que esta planta haga su regreso en un futuro, porque eso nunca va a pasar. Petaceta. La planta más destructiva del primer juego, y que técnicamente ésta ya se encuentra en Plantas Contra Zombies 2, y digo técnicamente porque, aunque ésta ya haga su aparición gracias al nutriente de la flor petaculovera, sigue siendo una planta que no tiene como tal un semillero, para poder plantarla manualmente, pero igualmente ahí está, haciendo exactamente lo mismo que en el primer juego, así sea como un nutriente de otra planta totalmente diferente, por lo que no hay mucho misterio aquí la verdad, su inclusión actualmente ya es completamente innecesaria, pero una planta que también se encuentra ya mismo en el juego, pero que tampoco es jugable, es la margarita. Aquí la voy a poner junto a otra planta, la magnetoseta dorada, pues que sería de la planta más olvidada del primer juego, sin lo único por lo que vale su existencia, la margarita. Estas dos plantas hacen un dúo bastante chévere, pues son un excelente generador de dinero, por lo menos en el primer juego, pues aquí es la única forma de conseguir monedas de manera rápida y eficiente, pero si nos trasladamos al PBZ2, como que su existencia ya no tendría como que mucho sentido, obviamente serían nuevamente, un excelente generador de monedas, pero el proceso sería demasiado lento y tedioso, pues ahora hay muchas más formas de conseguir monedas en el juego, ya sea jugando misiones, la fiesta de piñatas, o algunos de los dos modos de juego que tenemos actualmente, en donde podemos conseguir monedas de manera bastante rápida y sencilla, pero igualmente no vendría mal una nueva forma de obtener monedas, así que por mí que las agreguen, ningún problema. Mazor Cañón, esta es la mejora de lanza maíz, y es considerada por muchos la mejor planta del primer juego, esto gracias a su daño tan gigantesco, ya que esta es capaz de destruir a un zombistein de tan solo dos cañonazos, ahora bien, su inclusión aquí en el segundo juego puede suceder sin ningún tipo de problema, de no ser claro por qué esta ya cuenta con dos reemplazos, siendo el lanza plátanos y el muerdago misil, plantas que hacen exactamente lo mismo que el mazor cañón, pero con la ventaja de que estas ocupan solamente una casilla, a comparación de las dos que ya ocupa el mazor cañón, esta planta curiosamente ya hizo su regreso en la versión china, y de hecho conservando sus características, de ser una mejora de lanza maíz, y que también esta ocupa dos casillas tal cual como pasaba en el primer juego, por lo que nuevamente, su inclusión en la versión internacional del pvz2, puede suceder sin ningún tipo de problema, pues la nostalgia vende, por algo últimamente están regresando varias plantas del primer juego, y por lo visto ya están empezando también con los zombies, y a la gente no le va a importar si esta llega a ocupar dos espacios o no, con total de volver a tener ahora en el segundo juego, todos somos felices. Maceta, para lo único que nos servía era para poder plantar plantas en el tejado, pero aquí en el segundo juego, ¿para qué nos va a servir una maceta? Ya las plantas se pueden plantar en baldosas, en piedra y en tablas, no sería muy relevante una maceta en estas etapas del juego, pues si se pasaron por alto este detalle desde un principio, es porque simplemente no querían agregar a la maceta de ninguna forma. Gasoceta, esta es una mejora de la homoceta, la cual puede atacar en todas las direcciones, y a su vez haciendo un daño bastante decente, aquí en el segundo juego, esta ya cuenta con un reemplazo, siendo la enredadera nefasta, la cual hace exactamente lo mismo que la gasoceta, y con el plus de que esta, al ser una planta enredadera, se puede plantar alguna otra planta encima de esta, aprovechando así mucho espacio en el jardín, por lo que al tener ahora a la enredadera nefasta en PS2, que cumple exactamente con lo mismo que la gasoceta, pues esta ya no hace falta en el segundo juego, no valdría la pena así muchos quieran de regreso esta curiosa planta, planterna, ya saben muy bien cuál es su función en el primer juego, y es por esto mismo que en el segundo juego, no tendría ninguna utilidad, pues en ningún mundo aparece la neblina, como para solicitar a la planterna de regreso, curiosamente esto si se presenta en la versión china del juego, pues aquí la neblina si se hace presente como en el primer pvz, la cosa es que aquí a la planterna, le dieron otra función aparte de despejar la niebla, siendo la de poder revelar la posición del zombie bandido, un zombie que es totalmente invisible, una vez toma una poción que carga consigo, por lo que por lo menos aquí en la versión china, la planterna si es de vital uso debido a lo ya mencionado, y ya en la versión internacional no tenemos nada de eso, por lo que su regreso sería totalmente innecesario, chao.